La verdad que al principio estaba medio nerviosa, pero bueno, después me largué al agua y se me fueron los nervios. Y la carrera fue una de las tres, fue la mejor, la mejor que me sentí. Ya llegando ya estaba feliz porque iba a terminar, o sea, porque iba a ser la primera vez y era la más chica además. Y bueno, el video sale y estoy tolando de la felicidad porque no me lo creía de que había llegado y todo. Y la preparación fue un año bastante duro en el que, bueno, tuve que dejar varias cosas de lado, muchos sacrificios. Y bueno, entrené todos los días de lunes a sábados, doble turno, martes, miércoles y viernes. O sea que me levantaba a las cinco de la mañana, iba al colegio. O sea, me levantaba a las cinco de la mañana, entrenaba, iba al colegio y después volví a entrenar a la tarde. Entre 10 y 16 kilómetros por día. Y nada, y cuando llegué las sensaciones estuvieron mejor de lo que yo me imaginaba. Quiero que tenía como el miedo de no llegar. Bueno, que a todos los nadadores pasa, no importa la edad que tengamos porque yo soy la más chica y nado con personas de 35, 20 años, o sea que tienen mucha más experiencia que yo, nadadores que son impresionantes. Y que también tenía los mismos miedos que yo, de si llegaré, no llegaré, que pasará en el medio. Pero la verdad que lo disfruté. Esa fue una carrera que más disfruté. Y difiere mucho, desde el punto de vista climatológico, el viento y la temperatura del agua respecto a este sector del continente, respecto a América, por ejemplo. Sí, ahí en Capri el agua estaba un poco más calentita. Y bueno, el viento al principio hubo bastante oleaje, después se calmó y después también se picó hasta un poco más de la mitad, hasta la llegada se picó bastante. Y nada, a aguantarse las horas y seguir nadando. Bueno, ¿y qué te dice tu papá y cómo sigue tu carrera pensando en los próximos desafíos que vas a tener? No, mi papá estaba orgulloso, siempre alentándome desde el bote como guía. Y bueno, como todo, como padre, siempre me manda mensajes en una pizarra de mensajes como estoy orgullosa de vos o dale para adelante o cosas así que me animan cuando estás en el agua que ya no das más, esos mensajes te sacan a flote. Y nada, ahora llegar a Argentina, abrazar a toda mi familia porque me hagan muchísimo y prepararme para la Santa Fe Coronda, que es la próxima. ¿Y los Juegos Binacionales también vas a formar parte de estos Juegos? Sí. Bien. Martina, ¿se extraña mucho la familia cuando estás tan lejos? Sí, es la primera vez que estoy tan lejos de mi familia. Están en mi familia, mis amigos, todo. Así que si me están escuchando, les mando un saludo. Por supuesto, por supuesto. ¿Y te mandaban mensajitos? ¿Sentías el respaldo de ellos de tan lejos? Sí, sí, siempre me apoyan. Les mando mensajes, felicitaciones, de cómo me sentí. Muchos mensajes de que están orgullosos, todo. Ellos siempre están. Martina, ¿en qué año? Igual están mis entrenadores y mi psicólogo también me manda mensajes y hablo con él antes de... Claudio, el podio se llama. Antes de las competencias y todo, hablo con él para poder mentalizarme y tranquilizarme también. El querido Claudio, bueno, lo admiramos muchísimo nosotros a la familia del podio porque en realidad nosotros hemos tenido la posibilidad de leer con ellos y son tremendos atletas que históricamente se han destacado por maratones, por natación, una entrega, una dedicación. Hasta el día de hoy, con años de trayectoria, siguen compitiendo en el alto nivel. Tenés 17 años y me imagino estás en la secundaria. ¿Tenés pensado seguir una carrera universitaria? ¿Cuáles son tus objetivos para complementarlos también con la actividad deportiva? Sí, estoy en mi último año de secundaria. El año que viene me voy a tomar un año sabático de solamente entrenar y estudiar inglés. Mucho, mucho, mucho inglés. Y después me voy a hacer psicología. Y me voy a especializar en el campo deportivo. ¿Y cuál es tu sueño en materia deportiva? ¿Qué es lo que aspirás o lo máximo que podés ganar en aguas abiertas y lo que significa este tipo de disciplina? Y me encantaría ser campeona del mundo. Bueno, para eso hay que trabajar muchísimo. Imagino que tu papá te lo dice. Sí, hay que trabajar muchísimo. No, y también me gustaría, si puedo, clasificar a sudamericanos, panamericanos, a las olimpiadas. Martín, y para poder hacerlo, ¿qué respaldo se necesita? Más allá del dirigencial. ¿Necesitas sponsor? ¿Necesitas una empresa que esté atrás para el tema de la logística, los viajes, los entrenamientos, las concentraciones? Y sí, los entrenamientos gobernados con Claudio Capesone, Roberto del Podio y Luciano Faría. Y sí, se necesita un respaldo económico, se necesita sponsors, muchos, pues, son muchas cosas. Pero más que todo entrenar. ¿Y cuando estás acá en la provincia, generalmente, ¿dónde entrenás? En regatas. Bien, bien. ¿Solés ir a veces al Carrizal o tenés la posibilidad de ir a algún otro lugar fuera de la provincia? Es que es muy difícil. Más que todo, bueno, en el lago del parque, que soy lo más que cerca que me queda, es difícil. Bueno, porque están los chicos entrenando de remo. Claro. Y no, pero también ir al dique, todas esas cosas se hacen un poco difícil. Este año no he ido. De vez en cuando a veces he ido a Santa Fe a nadar en el río. Claro, que también las condiciones son completamente distintas, ¿no? Sí. Muchas gracias y gracias a ustedes por llamarme. Gracias.